Diosito que está en el cielo, ayúdame por favor Hoy me postro de rodillas y a través de la oración Solito y en mi aposento le pido con devoción Para que el odio y la envidia salgan de mi corazón Salgan de mi corazón En este mundo he vivido en una desesperación Porque no como ni duermo, no encuentro la solución Y el enemigo me tiene rodando como un balón Y hasta he intentado colgarme en ramas de un higuerón En ramas de un higuerón, te queda al pie del camino Te vas pa' mi fundación, donde todos me conocen Te mido en esa región, por andar en mala junta También en drogadicción, porque así como yo estoy Voy rumbo a la destrucción Arpa maestro Romero Ochoa Que le estamos cantando con amor y sentimiento Al rey de reyes, camarita ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo cansado de esta vida y cambié de dirección Hice un alto en el camino y le di vuelta al timón Contento porque ahora tengo la paz en mi corazón Soy una criatura nueva al servicio del Señor Al servicio del Señor Lo digo porque en un sueño, cuando tuve una visión Jesucristo me llevaba a esa bonita mansión Me dijo yo lo perdono, fruto de mi creación Porque mi amor es para todos indistintos de color Indistintos de color No importa como haya sido En el mundo un pecador Yo quiero que usted le lleve El mensaje con amor Pa' que vean que si se puede Y tomar la decisión Acépteme hijo mío Y limpiaré tu corazón Y lampiré tu corazón